Eres más que un pensamiento Que me impulsa a recordarte Y tuviste que marcharte Te has marchado con el viento Las huellas de mi silencio Me han dicho que me querías Me imagino en la bahía Disfrutando de tus besos Viento que soplas hacia el sur Un cielo azul, un sol y un mar radiante Ocaso de playa frente a la cruz Testigo fiel y silente de mi romance Recuerdo tu rostro en Puerto la Cruz Cuerpos fundidos frente al mar Me enamoraste Música Música Ha pasado tanto tiempo Y aún no he podido olvidarte Y cada año regreso Solo para recordarte Añorando cada beso Cada gesto, cada instante Si el idilio fue tan bello Porque al sur tú te marchaste Viento que soplas hacia el sur Un cielo azul, un sol y un mar radiante Ocaso de playa Ocaso de playa frente a la cruz Testigo fiel y silente de mi romance Recuerdo tu rostro en Puerto la Cruz Cuerpos fundidos frente al mar Me enamoraste